En el municipio de Monterrey, la alcaldesa Margarita Arellanes rindió ayer su segundo informe de gobierno. La noche de este jueves, la alcaldesa Margarita Arellanes rindió el segundo informe de actividades al frente de la Administración de la Ciudad de Monterrey. En los bajos del Palacio Municipal, que fue acondicionado para recibir a los asistentes, Arellanes enumeró los logros alcanzados en los últimos meses. Mencionó que las actividades se basaron en cinco ejes. Monterrey seguro, Monterrey con calidad de vida, Monterrey emprendedor, Monterrey limpio, verde y ordenado, Monterrey eficiente y honesto. Dijo que uno de los logros principales es la restauración de la seguridad con acciones como introducir elementos de la Secretaría de Marina en los procesos de cambio de las corporaciones de policía y tránsito. Depurar de las filas de la corporación a todos los malos elementos de policía y tránsito. En estos dos años, trabajamos todos los días para hacer realidad las condiciones que permiten a los ciudadanos realizar sus actividades cotidianas. Ante invitados especiales como Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla y el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, además de representantes del Congreso, alcaldes metropolitanos, entre otros, la Edil mencionó que su trabajo no termina en la alcaldía. Lo dicho hoy aquí refrenda que soñar es el inicio de algo más grande que podemos construir, que lo que hasta ahora ha realizado será siempre superable, porque nuestras ganas e ímpetu por ser mejores no terminan en una administración municipal. Explicó que los ciudadanos merecen gobernantes que con hechos demuestren un cambio de actitud. Con imágenes de Hernán Rojas, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.